Música Muy buenas, bienvenido a La Caja de Música ¿Cómo estás viviendo ya este estreno que es ya de ya, este 15 de septiembre? Bueno, ya tenemos ganas, ya tenemos ganas de conectar ya con el público porque claro, han sido muchos días de ensayo, muy intensos sobre todo y queremos ya ver las reacciones del público, cómo sienten, cómo palpitan, cómo se ríen y cómo disfrutan y cómo se emocionan también ¿Y alguna anécdota que nos puedas contar de la hora de haber ensayado? ¿Alguna anécdota que haya pasado? Bueno, anécdotas es que por lo general los ensayos están cargados de anécdotas con los niños sobre todo, hay muchísimas anécdotas lo que pasa es que bueno, es el hecho de trabajar con ellos y de intentar pillarles un poquito el feeling que tienen porque están continuamente con una energía bastante grande pero bueno, anécdotas, no sabía muy bien cuál decir de ahora porque hay muchos detalles, entonces hemos estado sobre todo muy concentrados porque es un musical muy técnico, es un musical que tiene como un engranaje de relojería porque tiene que funcionar todo perfectamente y tenemos que estar todos muy atentos para que todo funcione bien pero bueno, ahí vamos Y hemos visto que hay muchos cambios de escenario y de escenografías increíbles Sí, ha dicho el director que tenemos cerca de 44 cambios de escenografía cargados de luz, de color, sobre todo la iluminación es fantástica y sí, muchos cambios, hay muchos efectos, hay magia bueno, es que hay de todo, o sea, para que cuando te estás cansando de ver algo ya te aparece algo nuevo, o sea, que con lo cual yo creo que al público lo que le va a sorprender bastante es que es un musical aparte de ser muy emotivo, es muy dinámico y la música es maravillosa, yo creo que lo van a pasar súper bien y es un momento para relajarse, para divertirse, para reírse y para olvidarse un poco de todas estas marañas que a veces nos rodean y poder disfrutar un momento de una tranquilidad y volver un poco a ser niños, ¿no? de al fin y al cabo Exacto, porque no solo para la familia, sino para todo tipo de personas Claro, claro, claro que sí, hombre, todo el que se sienta niño todo el que haya perdido un poquito esa esencia de niño que tenemos todos dentro hay que volver a recuperarla con este musical y esto lo tiene con los dulces, con la luz, con el color yo creo que todos vamos a volver a recuperar ese niño que tenemos dentro yo un poquito olvidado, ¿eh? que hay que recuperar Y sobre todo mandar un mensaje para que toda esa gente que ahora mismo está diciendo voy o no voy, para que vengan a ver el musical de Charlie, la fábrica de chocolates Sí, tienen que venir, tienen que hacer casi, tienen que hacer ese esfuerzo que a veces yo sé que cuesta, pero yo creo que lo van a agradecer porque después de que salgas vas a decir ¡Jo! yo no me esperaba esto, ¿no? y entonces volver un poco a sentir eso, a emocionarte a que la patata se te agite un poquito y yo creo que lo vais a disfrutar muchísimo de verdad que, y sobre todo, la música llega súper intensa ¿sabes? no hagáis caso a las películas, lo que viseis, no sé qué porque es que el musical es mil veces mejor que las películas tiene unas connotaciones, tiene unos giros diferentes a la película y os va a gustar muchísimo más, va a conectar muchísimo más con vosotros y con vuestros corazones Y sobre todo que hay una orquesta en directo, ¿no? Lo importante, no son músicas pregrabadas, no son orquesta en vivo y en directo Sí, sí, hombre, lo más importante en un teatro musical, sobre todo son los músicos la música suena, que es una maravilla tenemos aquí unos músicos estupendos con la dirección de César Velda y Julio Abad y vamos, que siempre escuchar música en directo también es una maravilla y es una delicia con lo cual ya digo que vais a conectar muchísimo y es de agradecer Pues con eso nos quedamos y aquí estaremos en el espacio de ver Caja Delicias Muchas gracias a la Caja de Música, un beso muy grande Gracias